Música Hola, 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 hola amigos de Youtube ¿Cómo están? Estamos aquí en un capítulo más de Dragon Ball Z9 Sobre el velaco Tri Y bueno chicos, ya hemos creado a Tri De la raza de Freezer Hemos creado a... Al señorita Ling De la raza de Boo Y al señor Tomo de la raza de Saiyan Nos faltan dos razas más por crear Vamos ahora a crear la raza de Picoro Los Namekianos Me dio ganas de crear un Namekiano Porque me dio ganas de jugar con un tanque Como les he dicho Para mí este señor es un ridículo Así que prefiero un tanque Namekiano Que por lo menos tiene estilo de como que de malo Más o menos Así que vamos a ver cómo nos va Muy bien Creo que está listo El señor... Es como una especie de demonio, ¿no? Un demonio rojo con blanco con negro con... No sé qué carajos le pasa en la cara Pero bueno Sí creo que ahí está bien Tiene la cara como que... Como que chupada la cara como que... Y las rojas chiquitas Y el cabello punk así medio chévere Pero no tan punk tampoco Y ojos de maldito Como que... Soy un tanque Ahí me toca Listo Y es gigante, ¿eh? Como... Miren la altura de Goku Y miren dónde está el tipo O sea, es gigante Le puse lo más grande esto Y lo más grande esto ¿No? Así que estamos bien Muy bien Vamos a poner el nombre El nombre se va a llamar... Se va a llamar... Eh... Se va a llamar... ¿Cómo se le ponemos el nombre, chicos? Pongámosle... Pongámosle como K Con A Capo Sí, es un nombre pendejo, lo sé A ver Se llama Picoro El otro se llama Dende No tiene sentido los nombres, ¿no? Capo está bien, ¿no? No sé por qué lo estoy poniendo así Pero no me importa Se llamará Capo Y de nuevo vamos a poner una voz Como bien grasa Así como que... A ver Vamos a ver si es que hay, ¿no? Si es que hay, primeramente Si es que no hay, estamos jodidos A ver, estoy entre la cuatro Y la seis La seis está bien Muy bien, chicos Ya tiene la voz Así que... Pues supongo que ya está A ver, a ver, a ver Ya, ahí sí Supongo que ya está, señores Señores, ya está Sí, ya está Vamos ahí Me gusta A ver, tú Vas a hacer... Si eres tanque Tienes que luchar cara a cara, hermano Sí Tienes que luchar cara a cara, dale Vamos Es tanque, o sea, es tanque Debería luchar cara a cara En teoría Muy bien, señor Capo Es un nombre muy pendejo Ya lo sé Es un nombre pendejo Pero vamos ahí Esperemos que sea un buen tanque Esperemos que sea un buen tanque Y pues bien, chicos Ahorita voy a subirle de nivel Como siempre, ya saben Y bueno Voy a poner los ataques Y todo eso, ¿no? Regresamos Ya mismo Estamos de vuelta, chicos Estamos de vuelta Así es Miren el señor Capo Ahora es un viejo Así es Se fue a la cámara del tiempo De entrenar mil años Así que Lo sentimos mucho Pero el señor Capo Ahora es un viejo Así que bueno Como ven Le puse el accesorio La veje La barba del Del maestro de Goku El maestro No por el nombre Pero bueno En fin Además de esto Le puse la ropa De su clase mismo Que es la clase Damekiana, ¿no? Es la clase de Picoro Como lo ven aquí Picolo Como dicen ustedes Es la gente española Pero Picoro En Latinoamérica Y le voy a decir Picoro Entonces Aparte de eso En lo que Quería hacer un tanque En los atributos Le puse 100 de vida 75 de resistencia 25 de ki Y le subí las rafagadas de ki Porque Ojo ¿Por qué le subí las rafagadas de ki? Y le puse así cositas de ki Porque Traje de combate de esto Le subí las rafagadas de ki Y le bajé el ataque básico Le quería poner ataque básico Pero ya no pude Así que ni modo En habilidades Le puse muchas de ki Como explosión maligna Que es de De Picoro Rompedor divino Que es como para defenderme Impacto revictador Que también es para defenderme Pose de pelea hacha Que me reduce temporalmente El daño ¿Sí? El special bin canon Que es del fin de ser De Picoro Que es Típico de los Namekianos Esta porque no sé De qué más ponerle Y una guardia Que no he probado hasta ahora Pero vamos a probar ahora ¿Ok? Vamos ahora sí A hacer las misiones De Trunks Y vamos a ver Qué acontece Me supone que ahora toca No sé si te tocará Terminar la de Bardock O continuar con una De Broly Que hay por ahí Porque solo he sabido Que se desbloquean Broly y Bardock Pero no sé nada más Así que vamos a ver Qué acontece Ok, mil años después Encontró al pobre señor Se parece Que el cambio En la historia Se va a ocurrir Ok No sé qué exactamente Pero ¿Puedes irse por ahí? Ok, me pregunto ¿Qué será? Me pregunto si ya O sea, se supone Que encontró a Bardock Pero, o sea Podría ser muchas cosas Podría ser cuando peleó En el pasado Podría ser Ok, sí Es contra Broly Ya entendí Me lo dejaron Muy claro Por lo que veo Maldito que jajota Uf, la más difícil Le tocó Al señor Eh Crack, ¿Cómo era? Como te capo A ver Broly De la chingada Toma Uy, 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 uy Pero mira mi vida Es casi más Es casi igual Que la de Broly Ey, ey Broly Ey Eres fuerte Dale, tú puedes Estoy No puedo cogerle Y ya No puedo Pero puedo hacer Esto Me cubro Me cubro A ver Pose de pelea H No Pose de pelea H H Listo Y ahora me acerco Y No le hago nada Uy Pero no me hace mucho Nada tampoco Él Así que tranquilidad Cuando te quedo Moran los demás Estoy tranquilo Voy a hacerle A un rompedor divino ¿Vieron? ¿Vieron eso? Otra vez, otra vez Rompedor divino Pin Y pin Le doy ¿Vieron? Obviamente Me está maseteando Pero no importa Otra vez Rompedor divino Miren cuánto le bajo Esta vez sí le di ¿Vieron? Es útil para los contraataques Otra pose de pelea H Pin Buena Y Uy Pero tranquilo compañero Vamos Rompedor divino Pero tío Pin Bueno no dice nada Pero bueno Maldito Broly Es complicado No es Chistecito El Broly En especial Que peleé Contra Videl O sea Contra Videl Hermano ¿Quién pelea con Por qué viene El pelear contra Broly O sea La segunda más débil Después de Hércules Bueno de Mr. Satan Es Uy ahí Guau guau Dios mío Voy a por ti Perra Vamos Lo agrega a la mitad De la vida y llega Gohan Vamos Gohan Por Dios Gohan Haz algo Pelea ¿Qué qué sé? Auxilio Auxilio Tranquilo Tranquilo Ay Perra tío ¿Qué será Eso de Rompedor divino? Haz lo mismo Ah no Empate Realitador Háganme esto Ah esto en cambio Es para Para aguantarme Los ataques ¿No? No pero tío Es justo tío Pero dale con el Rompedor ¿Vieron? Ahí le di un poquito Más o menos No Solamente Estamos probando Más o menos Para que sirve Pero no pasa nada Va A ver Espérate Special Bean Que no Pero mata Compañero No Tranquilo Vamos Ahora No 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 Broly no No Broly no No Broly Broly que maldito cabrón Tranquilo Tranquilo Yo puedo Yo puedo Uy que veo A ver Bean 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 Vamos Y si quieres más Me avisas Maldito Broly Vamos Soy un viejo Soy más viejo que tú Respetame Soy un viejo Que Que Hey Trunks There was one more person, right? I wonder where that person go Hmm Maybe they wanna head to the village and started eating Probablemente. O sea... Todavía no saben... Tienen que otra vez buscar en qué era está. Pero bueno, nos queda todavía tiempo, chicos, así que vamos a hacer una misionecita más de la misión última. Y veamos qué acontece. ¡Compañero! ¡Vamos! ¡De una vez, chicos! ¡De una vez! ¡De una vez! ¡Vamos! Yo sé que se puede. No debe ser tan complicado como parece, ¿no es cierto? Vencimos a verlo una vez. Debería ser sencillo vencer otra vez. Hay... 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 Se ve que parece que va a cambiar un punto en la historia. Se ve que parece que va a cambiar un punto en la historia. Vamos a verlo de una vez y por todas. Ok. Por favor. Muy bien. No... no... no dijo nada. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Combate fiero. Broly versus Bardock. Broly versus Bardock. WTF. Reduce la salada de Broly hasta cierto punto o... Transcurre cierto tiempo. Coliseos de derrota... Ese del jugador y peces de Bardock. Bueno. Debo proteger a Bardock entonces, ¿ok? Está bien, está bien. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Wow! ¡Lucha épica, eh! ¡Lucha maldita mente épica! Espero no morir... ...muy fácilmente. Ok, está laguado ya, pero bueno, ni modo. No puedo hacer más. ¡Uy! ¡Uy! Pero, pero, pero... Este Trunks nunca me ayuda. Y su pinche vida me ayuda. Una vez me ayudó, creo, contra la... ...su casa sexy, pero nada más. Cerca de a mí, maldito. Dame a mí, no... ...no le pegas al bardo. Vamos, es que sí le pego y sí le hago daño, eh. Bardock puede ver el futuro... ...y sabe cuál es la situación. Por favor, tienes que ayudar a Bardock. En eso estamos, en eso estamos compañero, tranquilo. Vamos, tranquilos. Uy, uy, uy. Tranquilos que voy a hacerle un Special Beamicano. Special Beam, dale. Vamos. Bien, le bajé bastante. Bueno, no mucho la verdad, pero vea... ...no estuvo tan mal tampoco. A todos los que murió en el planeta Fichita. Oye, ¿en serio? Mmm, pues bueno. Eh... Pues seguimos haciendo misiones, chicos. Veamos si puedo hacer la siguiente misión. Espero que no esté muy pesada, porque si es que es muy larga... ...no vamos a tener que cortarla en media misión o algo así. Porque ya nos queda en menos de cinco minutos. Menos, menos de cinco minutos, chicos. Mucho menos. Cuatro minutos, más o menos, exagerando. Guerrero de clase inferior. Derrota a Broly. ¿Qué va a pasar, eh? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Para qué? ¡Ups! ¡Le mandó al carajo! ¡Le mandó al carajo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No, Broly! ¡Somos amigos, Broly! ¡Somos amigos! ¡No, perrita, no! ¿Qué está haciendo Broly? ¿A quién está buscando? No pasa nada, yo puedo ganarle. Yo sé que puedo ganarle si es que le... Es que no me está pegando a mí. Está buscando a Broly, creo. Está buscando a Bardock. Así que tengo que aprovechar... ¡Uy, uy, uy! Tengo que aprovechar para vencerle... ¡Uy, guau! ¡No, tío! Ya ya vi... ¡Canon! Bien, le di toda la trompa al hijo de la chingada. Pero me quedé sin nada. ¡Tío! ¡Vegeta, qué carajos! ¡Vamos, tú puedes! ¡Uy, uy, uy! ¿Estás diciendo Príncipe Vegeta? Es cierto. Si realmente eres él... ¡Puedes hacer eso! ¿Quién eres? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando de ti? Necesito un favor de ti. ¡Los canons! Ok, se pide una parte rara. ¿Qué? Ok... ¡El Gran Simio Vegeta vs Broly! ¡Guau! ¡Qué buena lucha, hermano! ¡Ya regresó a la velocidad! ¡Qué bien! Ahora sí puedo pelearle mejor. ¿Es ese el legendario... ...Super Saiyan? Si no hablas porque estoy escuchando lo que dice... ...en el texto, ¿no? Creo que necesito más... ...más ki. Más ki me hace falta. ¡Uy! Me reventó. Para... ...aguantar los golpes... ...acumular aquí... ...y darle con un Special Beam Kano cuando sea el momento. Por ejemplo, ahora. ¡Special Beam Kano! ¡Muerta la perra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra vez que elantero... ¡¿Por qué... ...es que... ...¿Por qué estoy tan miedo? ¡Ah! ¡Y a Vegeta! ¡Y ahora, ahora... ...¡Vegeta! ¡Joder! ¡Que le llamaba a Teo, tío! Eso, eso Con huevos, Chukta Como Bardock, o sea, Bardock tiene huevos Y se enfrenta a Brawl y sin importar nada O sea, che, ¿verdad que está cobarde? A ver, a ver, a ver Un puntito, un puntito Un rapeor divino final ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Le mató! ¡Le mató Bardock! ¡Le mató Bardock! ¿Vieron eso, chicos? ¡Le mató Bardock! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, hermano! Pero está bien, está bien, está bien Muy bien Fue interesante que le mete Bardock al final, ¿eh? ¡Vamos! ¡Qué bestia, Bardock! ¡Es un crag, eh! Lastimosamente se murió Pero ni modo No, no sabía No, no puede ser que igual muera al final Bueno, está bien, ¿no? Es la ley, pero Chuta, qué lástima que Bardock haya muerto ¿Qué ha pasado? El bejero como que WTF, que paso, que carajos No, esta bien Tron, esta bien, le pegó a su padre, que carajos, pero bueno, esta bien Es un buen hijo, fuerte, no como el nuevo Tron, el de la historia original de GT, que es un cagado Pero bueno Soy tan grande que no entro en la pantalla, WTF ¿Cierto? Dardoch tuvo esa actitud por malo, ¿VERÁ? Es muy sueño, me pergunta se si esorde unaตra Y... tiene una mujer ¡Aficionada! WTF Tranquilo Toki Toki Era un chiste Ay claro que graciosísimo Que graciosísimo Esta Kaioshin eh Ojo alegre con Bardock Pero bueno Muy bien chicos pues hasta aquí Las misiones secundarias Bueno las misiones nuevas creo yo Si así parece que si Así que nada más Y los demás te ayudaron con la pausa temporal imposible Tal vez estaban ahí para agradecerte al haber corregido la historia No sé que me dijo Tomos pero en fin La vamos a dejar por aquí chicos Ya que el capítulo se va a hacer un poquito más largo Pero supongo que voy a hacer cortes en las partes de las misiones Que estaban muy lentas así que nada más Ya saben denle like, suscríbanse a favoritos Y pasen por mis demás series ¿no? Eso chicos nos vemos en el próximo capítulo Para hacer más cositas y terminar la serie supongo No lo sé, otra vez vamos por el DLC No lo sé todavía pero bueno Ya saben chicos denle like, suscríbanse a favoritos Y nada más Un saludo Y adiós amigos Bye Bye Chau 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 Gracias por ver el video.